Ten compasión, piedad, amor, amor, piedad, piadoso amor que no nos hace sufrir sin fin, amor de un solo pensamiento que no divagas, que eres puro, sin máscaras, sin una mancha. Permíteme tenerte, entera, sé toda, toda mía, esa forma, esa gracia, ese pequeño placer del amor que es tu beso, esas manos, esos ojos divinos, ese tibio pecho blanco luciente, placentero, incluso tú misma, tu alma, por piedad dámelo todo. No retengas un átomo de un átomo, o me muero, o si sigo viviendo seré solo tu esclavo. Olvida en la niebla de la aflicción inútil los propósitos de la vida, el gusto de mi mente perdiéndose en la insensibilidad y en mi ambición ciega.